Nunca antes en la historia política electoral de la República Dominicana se había producido un acto en el que se presentaban las pruebas del apoyo de 2.200.000 personas a un proyecto. Esta nuestra es lograr 2 millones de votos que lo vamos a saber con anticipación porque lo que estamos aquí comprometidos con esta causa tenemos que identificar cuáles son nuestros electores aquí en Enriquillo cuáles son en Paraíso, cuáles son en Barahona cuáles son en Jaquimeyes, cuáles son en Palo Alto cuáles son en Fondo Negro